Preocupados por brindar más y mejores oportunidades de empleo para los tesontepenses, la Presidencia Municipal de Tesontepec de Aldama, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Económico y en coordinación con la empresa Trooper, invitan a la población en general para que asistan al reclutamiento presencial que se llevará a cabo este próximo viernes 27 de enero. Hay tres vacantes disponibles, como son ayudantes generales, almacenistas y ayudantes de chofer. Si tú quieres formar parte de esta empresa, los requisitos son disponibilidad para rolar turnos, edad de 19 a 49 años, ambos sexos. El reclutamiento será frente a las letras del Jardín Municipal de Tesontepec de Aldama en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.